Luisa y Darlene escondiendo el veneno para cuando lleguen a la casa reírse de Karen y las otras. Es que no tienen donde poner la cara cuando alaban a Karen. Cuando el equipo Tino deje de hablar del equipo pibe quizás ganen algo. Ahorita lo estoy viendo y me van a decir que Olímpico que es experto en encestar no logra meter ni una pelota eso da rabia en verdad y los que juegan carrito derechito a la final como Alejo la Tortuga y Luisa. Me gusta que vayan personas a cumplir un sueño de estar ahí, lo que no me gusta ni poquito nada es nada, es que por perder uno de ellos enchalequen al que sea desde antes de este ciclo y ahora más a estas alturas a las puertas de la final, que vayan y compitan que representen a un equipo y el que pierda, listo le pongan un castigo a él y al equipo, pero que no se juegue en su estadía y este es fin de mundo ganan ciclo perfecto y salen ellos que horror de verdad que ese desafío ya no vale la pena verlo desafío bueno será lo de años atrás y para completar quedaron los que no conocen la palabra humildad porque son demasiado agrandados se siente mejor que todo el mundo que tristeza la salida de olímpico y Karen. Les salió perfecto el juego a Kevin y Guajira. Eliminaron toda posible competencia con manipulaciones y jugarretas. Olímpico los olió desde hace bastante, por eso estaba pagado y cansado. Se fueron los verdaderos ganadores del desafío. Karen es la mejor de todas las que se quedaron ella merecía ser la ganadora del desafío ninguna la iguala. A mi parecer no fue justo que le monten el chaleco a Karen y Olímpico cuando ellos no tienen la culpa de que no los enchalecaran anteriormente. Lo mejor hubiera sido que lo echarán a la suerte porque así Guajira y Caroline no lo quieran aceptar ellas actuaron con malicia y buscando su conveniencia y de eso se dio cuenta Olímpico sinceramente ellas a pesar de ser buenas competidoras están lejos de ser unos buenos seres humanos. Tino celebrando como si fueran los mejores, éxitos, ya que la mozalía sea campeona no me sorprendería, que de desafío. Nada justo autoenchalecar a un equipo con ciclo perfecto y que salgan los mejores por puntería después de una pista impecable y más pistas perdectas y Alejandro y Natalia lentos y débiles en más de una pista y aún en competencia. Al final esas parejas que eligieron les están haciendo mal Francisco se fue por incompetitividad de Madrid y ahora Karen se va porque Olímpico no pudo encholar unas pelotas. Karen era mi preferida me entristece cual ha salido eres una niña muy berraca. Me duele Karen tanto que lucho por llegar a la final y salió de la manera más injusta sin esos refuerzo ella hubiera ganado el desafío. Allí todos se alegraron por ver salir a Olímpico y Karen, hasta los de su mismo equipo. Por eso Olímpico no quería decir nada XQ era demasiada hipocresía junta. Hoy, como el día que salió Arandu ha sido muy triste para mí, Karen y Olímpico los mejores. Se merecían estar en la final. Karen literal era y es la mejor, la más fuerte, la más ágil, la más flexible. Estoy sensible, me negaba a aceptar los rumores de que hoy se iban, estaba tan nerviosa para ver este episodio. Olímpico y Karen eran mis favoritos sin dudas. Las personas manipuladoras e hipocritas no deberían estar en el desafío, Karen y Olímpico son mucho mejores que otros que tomaron la decisión de enchalecarlos. Guajira es un refuerzo y ella quiere llevar la vocería como que fuera una finalista. Y las finalistas haciéndolo lo que ella dice. De que les sirvió ganar todos los retos sin les toco ponerse los chalecos. Lo mejor es que solo se enfrenten los que tenían ya los chalecos, muy mal ganando y ponerse chalecos. Guajira diciéndole a Karen, que crees que sería lo más sensato para colocar el chaleco, casi que obliga a Karen a decir que se lo pusieran ellos. Luisa como refuerzo se queda chica delante de Guajira creyéndose finalcita original. Como siempre la Guajira sintiéndose agrandada junto con Kevin sigue ardida porque no ganó el año pasado y le ganó la que menos pensaron. No soporto a Guajira se cree la participante y no el refuerzo. Lo siento por Kevin pero solo por ella espero que no ganen el desafío. Guajira ya está sacando el lado por el que a todos nos caía mal, metiéndole en la cabeza a Karen que ellos no merecían tener el chaleco por ya haber pisado ese box. La actitud de Olímpico no fue la mejor, pero tuvo razón para que iban a ser hipócritas escuado ya habían quedado en ponérselo a ellos. Guajira no debió hablarle así a Karen, ella siempre quiere balar en un tono fuerte y como si siempre tuviese la razón y queriendo dejar mal a Karen, cuando vimos que Olímpico ya le había mencionado que le parecía bien la idea de ellos tener el chaleco. Guajira otra vez pasa a Bocaer también, y todos amunos y zañosos hablando por allá aparte de Karen y Olímpico. No comprendo, si ellos ganan la prueba para salvarse de los chalecos, porque le ponen, simplemente se hubieran ido a muerte las tres parejas nominadas, es ilógico ellos jugando se ganan su permanecía ahí. Me encanta Olímpico siempre directo al grano. Si es cierto, Olímpico y Karen eran los que por lógica tenían que ir, pero lo que le molestó a Olímpico es la secreteadera de Guajira. Que sea lo güe tenga que ser, pero para mí con este ciclo perfecto y con tanto dinero creo que van a sacar a Olímpico de la competencia como la vez pasada, ese chamo está sobrado de lote. Olímpico ha hablado con la verdad, sin enredos como hace Guajira. Argumentar que no los han sentenciado al Vox Negro no tiene sentido, la suerte jugó un papel importante, y la rapidez de Karen y Olímpico en la prueba de aire fue clave para el ciclo perfecto que lograron. Si aún no han sido sentenciados, es por algo. Una cosa es mostrar respeto y admiración, pero otra es perder de vista quiénes son los protagonistas y quiénes los extras. La palabra refuerzo debería ser clara en cuanto a su papel, apoyar, no liderar. Olímpico lo que le dio rabia es que no esperaron que ellos se ofreciera en ponerse el chaleco y Guajira ya estaba manipulando a Karen. Con toda razón Olímpico ya vio esa reunión amañada y como una payasada. Me encantó la actitud de Olímpico por eso creo hasta el momento ningún competidor lo ha podido superar. XQ siempre a pesar del buen competidor que ha sido nunca se le han subido los humos a la cabeza y siempre que opina o habla lo hace sin filtro. Guajira no debió presionar tanto con el tema del chaleco, es verdad que es justo que Karen y Olímpico pasen por el box negro, pero cuando le respondió a Andrea habló por todos y metió presión diciendo que son adultos que no pueden dejar decisiones a la suerte, si el equipo debe volver a autoenchalecarse ella debe respetar si los finalistas quieren dejar la decisión al azar. Y lo otro es que debió esperar a que el equipo se reuniera para hablar sobre el chaleco y no meter presión a Karen. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.